¡Vamos! 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 Felicidad, mi fiel, miembro de felicidad, hermosura de tu mujer, te confieso que eres mi debilidad. Mi amor es única, bella, tarismática y haces a mi mente lo que sé. Si te miro sale el sol, cuando mueres sin mar, si te beso tu poder, las estrellas alcanzan. ¡Vamos! Felicidad, mi fiel, miembro de felicidad, hermosura de tu mujer, te confieso que... Si te miro sale el sol... ¡Vamos! ¡Vamos! ... ...